... Tercer bloque de redacción abierta con el diario del lunes. Dejamos por un ratito nomás, pero vamos a seguir hablando del tema económico, que es el tema del día, pero nos metemos en política y un poco hablar de los armados que se están cocinando este año de cara a lo que será el año de elecciones del año que viene. Verónica Sícora es abogada laboralista y está dentro del armado de La Libertad Avance, el partido de Milay, aquí en Córdoba. ¿Cómo va? Buenas noches, Verónica. Buenas noches, buenas noches al panel. ¿Qué es puntualmente lo que estás haciendo aquí en Córdoba con el partido de Milay? Básicamente yo me acerqué al partido libertario primeramente, luego conocí a otros partidos que estaban integrando esta alianza que en realidad no estaba decretada de alguna manera. se vino a ordenar con la última llegada de Javier Milay aquí a Córdoba, vino a ordenar un poco los tantos, se quedó formalizada una alianza de la cabeza de Francisco Pendas, él es, digamos, el armador de alguna manera señalado por Javier Milay. Y lo que se hizo básicamente es que se han integrado tres partidos en Córdoba, está el MIR con la presidencia de Cecilia Ibáñez, el partido demócrata con Rodolfo Aibén, el doctor Rodolfo Aibén, y libertarios, y está la cabeza de Pachesi y Abelardo Lozano. Ellos son los tres partidos que integran esta alianza La Libertad Avanza. Como para ir definiendo estructura, digamos, de cara a lo que se viene en el año que viene. Sí, sí, son los tres partidos que se adhirieron al proyecto Javier Milay 2023. Si usted me pregunta de nombres aquí en Córdoba, que es la gran pregunta actualmente, no se está hablando de nombres, se está estudiando aparentemente, bueno, obviamente las intenciones de... Ya hubo un anuncio fallido una vez que generó expectativas con un candidato vicegobernador y bueno, se desmintió, digamos, después, ¿no? Pero bueno, o fue apresurado. Ah, ya está hablando del Negro Álvarez. Del Negro Álvarez, digamos. Bueno, en realidad, a ver, una cosa es el partido, las intenciones que tenga para candidato. Se reconoce públicamente el trabajo arduo que viene haciendo el doctor Ayben, lo viene haciendo hace mucho tiempo. Otra cosa es el aval de Javier Milay como representante de La Libertad Avanza. Yo entiendo que, bueno, una cosa es la intención y otra cosa luego es el acompañamiento, este trío de partidos, bueno, tendrán que acordar quiénes son los mejores representantes para este proyecto de la mano de Milay, por supuesto. Diego. Verónica, ¿en qué estado se encuentra el armado de esta estructura? Es muy incipiente porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlo Milay y hablábamos... Yo le decía que lo veía como muy solo. Es Milay y nadie más. Es solo, ¿hay ya una base, una estructura mínimamente como para empezar a pensar en un proyecto de cara al 2023? Yo creo que arduamente se está trabajando en eso, con acuerdos, con partidos políticos. Para eso Milay ha designado en cada provincia, digamos, obviamente la intención está, se necesitan la parte jurídica, los sellos, desde ya. Sello a nivel nacional no tiene, por lo tanto hay que acordar con otros sectores, con otros partidos quizá un poco más chicos que adhieran, digamos, al proyecto. Aquí en Córdoba sí, ahí está esta voluntad, habría que ver eventualmente en un futuro como quién representa cada espacio, cada lugar dentro de las candidaturas. No cree, por palabras de Milay, no cree que sea el momento aún de decir, bueno, referenciar a una persona como candidato A por una cuestión de, primero que no son las prioridades actuales, o sea, hay otras preocupaciones, entiende él y creo que todo el mundo entiende lo mismo. Es muy pronto para hablar de candidatos. Sí, se reconoce la labor de cada integrante de cada partido, eso desde ya. Y a nivel nacional pasa lo mismo, en Buenos Aires lo mismo, bueno, en algunas provincias están con otros partidos, UNITE o UCD, bueno, la verdad que yo desconozco a nivel provincial de cada provincia qué es lo que pasa. Conozco aquí en Córdoba. Ahora, y en el caso de Córdoba, ¿los libertarios van a querer o tienen expectativa de tener un candidato propio o de pronto ya está definido que va a ser AVEN para todo el espacio? No, yo no creo que esté definido que vaya a ser AVEN, entiendo yo, es reconocible la labor de él, está trabajando hace mucho tiempo, libertarios también están trabajando hace mucho tiempo, no creo que haya un candidato, eso creo que va a ser un acuerdo llegado al momento, o sea, habrá que acordar. ¿Y de los libertarios quién podría ser? Bueno, el libertario tiene el representante, existe el representante y el presidente del partido a nivel provincial es Pachesi. Bueno, pero él está imputado, tuvo una situación complicada. Tiene una situación personal que... Pensé que eso iba a bajar las expectativas en relación a... Pero yo no estoy hablando de candidaturas, estoy contando cómo está estructurado el partido, estoy diciendo que está Pachesi como presidente, que también viene haciendo un trabajo arduo a nivel provincial y está Abelardo Lozano, el contador Abelardo Lozano, que también, la verdad que tiene la camiseta puesta increíblemente, es una persona de altísimos valores. Ahora, si usted me pregunta cuál va a ser el candidato, si va... No, la verdad que desconozco, no creo que sea momento. Pero ahora que no nombraste a Abelardo Lozano, digo, ¿puede ser un puente para que negocien con otros sectores? Me refiero puntualmente a Juntos por el Cambio, aquí en Córdoba, o la idea es ir solos. Yo creo que por ahora, eso lo podría responder mejor Penda, que es el armador, pero me atrevo a decir que por ahora la Libertad Avanza está integrada por estos tres partidos. Están haciendo el trabajo, no se habla de una alianza con otra fuerza, digamos, por ahora. La verdad que entiendo que no, pero bueno, es lo que puedo decir. Verónica, ¿preocupa en el espacio la caída de imagen que se está registrando en estas últimas semanas de mi ley a partir de algunas declaraciones que, bueno, no sé si no cayeron bien o no fueron bien interpretadas? ¿Preocupa eso? Por lo que yo tengo entendido, más allá de la caída y la elevada de la imagen, que son cuestiones normales de candidaturas tan temporáneas, digamos, que se dan con tanta anticipación, y aparte porque Javier Milei, digamos, públicamente manifiesta cuestiones ideológicas y filosóficas que por ahí traen algún tipo de repercusión y que, sobre todo a nivel imagen, lo que se valora muchísimo es la posición económica que él tiene, la gran, digamos, capacitación a nivel de economía. Y no, no preocupa, yo creo que estamos a tiempo de seguir laburando, y falta un montón todavía. Yo estoy laburando desde afuera, desde mi estudio jurídico, no estoy, digamos, conozco a todo el mundo, me he juntado con todo el mundo, conozco a Abelardo, excelente, conozco a Rodolfo, conozco a Ibañez, Francisco Penda, palabra mayor, o sea, son todos excelentes, pero no es que estoy, estoy laburando desde mi posición, y mucha gente lo está haciendo, cada vez son más los que se suman. Con esta, digamos, idea de armar esta tercera fuerza, que tenga un peso importante en la provincia, ¿no? Siguiendo la línea que te consultábamos respecto de cómo se puede ampliar el espacio, Abelardo creo que tiene alguna participación, o hoy trabaja, ¿no?, en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y vos estás en el área de finanzas, tengo entendido, también de la provincia. ¿Eso habla de una posibilidad de puente, o es una cuestión particular propia de ustedes? Porque había alguna especulación con eso, ¿no?, de que sean, digamos, el puente para algún diálogo con el peronismo local, ¿no? Sí, la verdad que en el caso de Abelardo desconozco la parte, digamos, privada, de lo que él ejerce, el desconocido, esa parte, en particular, sobre mí, yo soy una abogada externa que realiza procuración fiscal, pero desde mi estudio externamente, no es que estoy, digamos, hago juicios, abogados como abogada, no es que tengo algún vínculo con el gobierno, ni soy adepta al partido político oficial, no, no, no. La verdad que el puente creo que ya, eventualmente, si es necesario, es muy fácil de lograr, de ser necesario, por supuesto. Y aprovechemos tu mirada como abogada laboralista. Uno de los ejes que trabaja fuerte en mi ley es que se debe hacer una reforma fuerte, ¿no?, en el plano laboral. ¿Cómo ves eso? Y, digamos, ¿crees que hay margen para una reforma en el mediano y corto plazo para el país, no? Yo, yo particularmente fui invitada a la exposición de Javier Milei a debatir sobre las cuestiones laborales actuales. Tengo una mirada muy particular porque soy abogada laboralista, defiendo a los trabajadores, pero creo firmemente que es imperiosamente necesario hacer una reforma, quizás una modificación de algunas cuestiones. Creo que el sistema no le está sirviendo a nadie, ni a la PYME, ni al trabajador. Los tribunales están saturados de juicio. A nadie le sirve el modelo actual. Quizás la causa pueda analizarse durante horas, no creo que en este momento nos dé el tiempo para hacerlo. Pero sí creo que es necesaria una reforma. Habría que ver de qué manera y habría que analizar profundamente el proyecto. Creo que no va a ser fácil porque, bueno, ya saben cómo se hace una reforma de semejante envergadura. Pero sí creo que es necesaria porque no sirve. Verónica Cicuras, muchas gracias por estar aquí en Redacción Abierta con el diario del lunes. Nos vamos a una nueva pausa. Ahora sí con la foto de la semana. Hablábamos de todo lo que pasó durante el fin de semana y la ida de Guzmán. Creo políticamente que si hay alguien a quien le vino bien es al intendente local que volvió de una gira en el exterior. Pero bueno, la foto de la semana tiene que ver con eso. Con los casilleros que adelantó Pazerini de cara al 2023. Pausa y ya venimos. Pazerini adelantó varios casilleros de cara al 2023. Era el funcionario necesario para este momento de tensión. Conciliador, habló con todos, estuvo en contacto permanente con Yaryora, habló siciliano para lo del consejo y se movió casi como un intendente. La definición la hizo alguien que conoce y mucho al vicepresidente. Que la semana pasada quedó a cargo del Ejecutivo en los días más complejos que le tocó vivir a la gestión de Yaryora. El viernes pasado, además, se quedó con el cargo de presidente alterno del PJ Capital. ¡Suscríbete a al canal! CC por Antarctica Films Argentina